El Departamento de Matemáticas es un premio nacional en matemáticas, es uno de los profesores más importantes de matemáticas de este país por el premio también. Hace un planteamiento, tenemos 32 grupos de introducción al cálculo, de álgebra lineal, etcétera, y dados por profesores que llegan de cátedra a última hora a dictar unos cursos de mala calidad. Frente a eso, la propuesta es, no, nosotros podemos, en vez de tener esos 32 profesores de cátedra dictando esos cursos, lo podemos hacer con los mejores profesores para que desde el principio los estudiantes estén expuestos a buenos profesores y a través de las clases magistrales. Se diseñó entonces un, y lo diseñaron con éxito, y lo voy a mostrar por qué es con éxito si me dan tiempo al final, para mostrar cómo ha sido el rendimiento 15 años después en ese sentido. Se mejora en el uso de los docentes, se mejora en cobertura, y se mejora en los resultados que los profesores pueden utilizar para hacer investigación. Entonces, aquí se hace buen uso de los profesores y se le permite a estos profesores tener menos horas de contacto directo, suficientes horas, las que necesitan los estudiantes, porque se complementa con el trabajo del método que traigo yo ahí, los mejores profesores apoyados de estudiantes avanzados, posiblemente de posgrado, ayudando en las monitoreas, en los talleres y en las asesorías. Los resultados son los que voy a tratar de mostrar después. Entonces, mejoría en la educación, hay más claridad en lo que se tiene, y un buen uso, un mejor uso de los recursos. Luego, mi conclusión en ese punto, mi conclusión en ese punto es que se puede lograr pan y pedazo, y eso es fundamental, cobertura con calidad. Y esto es un argumento que a mí me parece fundamental para dejar de argumentar que no es posible hacer las dos cosas y establecer y creer en lo que algunos están expresando, que ya se nos llenaron las clases de 30 estudiantes en la educación superior. Se rompe, la tecnología más primitiva es romper las paredes y permitir que ya sean 60 en vez de 30, pero hay mejor manera de hacerlo a través de los recursos de inversión que se tienen. Ahora, al ser más propositivos, yo esperaría que se puedan también utilizar los recursos de las regalías, para no para todo, pero sí fundamentalmente a lo que contribuya, en lo que se refiere a investigación, mejoramiento en las capacidades, hacia la formación de investigadores y hacia la innovación. Esto, por esta razón yo digo, no todo vale. No todo vale entregarle a las regiones a que promuevan politiquería, y esa es una gran amenaza que yo veo allí que se puede dar. Luego, en resumen, y siendo muy corto, muy breve, pero quisiera, después de mostrar cuáles son los retos que yo he establecido aquí, con algunas cifras, en resumen, creo que se debe crear el grado 12 pronto, y esto nos ayudará mucho hacia la parte inferior de la educación superior. Considero que se deben, en ese sentido, negociar con las universidades qué significa esto en cuanto a la eficiencia en el manejo del pregrado. No es un año más que se le agrega al sistema, sino también posiblemente un recorte hacia arriba. Ahora, yo viendo las discusiones en asambleas tan complicadas, ya le tengo temor a tantas asambleas y tantas cosas, sino que esto no signifique otra nueva reforma, porque estas cantidades de reformas cansan mucho a la gente y no se están haciendo con mucho cuidado. Luego, simplemente mirar los ajustes, que eso significa para no duplicar esfuerzos. Y continuando con el énfasis que se ha tratado de dar, garantizar la eficiencia en el gasto. No se puede seguir invirtiendo, privatizando los recursos que se le entrega, que le entrega el gobierno a las universidades, privatizándolo en la administración, en gastos que son superfluos, como tratar de demostrar mayores resultados, como reformas administrativas, etc. Hay unas cantidades de gastos que no se están viendo en la educación, que no se están viendo en el campus y que se ven en otros lugares. Luego, esto, por último, en este reto de cobertura con calidad, pienso que hay muy buenos modelos de prácticas pedagógicas que pueden ayudar a que esto se pueda hacer de una manera ordenada y eficiente. Algunas de las cifras que yo quiero traer son indicadores de estudiantes profesor en las universidades colombianas y en algunas ciudades, universidades fuera del país, y mirar un poco la eficiencia al interior de la universidad, pero particularmente en la universidad que yo más conozco, que es la Universidad Nacional de Colombia. Quiero mostrarles, entonces, algunos resultados de eficiencia. Esto es un estudio que hizo la Universidad Nacional de Colombia desde la Vicerrectoría de Investigación, perdón, de la Vicerrectoría Académica, está en la red, se llama algo así como Arañas y Telarañas, y muestran cómo distintas universidades, la Universidad de Chile, la Universidad Federal de Río de Janeiro, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquia, y la Universidad Autónoma de México. Y muestra la relación estudiantes-docente, del orden del 10 al 14 estudiantes por docente, mientras la Universidad de Antioquia, un poco menos que eso. Daría la impresión que este modelo, por lo menos, visto desde esa perspectiva, da mucho más. Lo digo por lo siguiente, si uno mira las universidades públicas y privadas norteamericanas, la Universidad de California, por ejemplo, tiene 15 estudiantes por profesor. Entonces, en indicadores gruesos, daría que todavía hay un espacio allí a través de búsquedas de eficiencia. En el, no sé si ustedes lo leyeron, en el espectador tal vez, del domingo pasado, se hablaba que la Universidad de los Andes no era una universidad gigantista, y que había logrado un muy buen desempeño en los resultados de la clasificación del ranking mundial, por estar entre las 500 universidades, o 500, entre la 500 y la 550, y si ustedes, yo quiero tratar de mostrar que la Universidad de los Andes no es ni muy grande, y que la Universidad Nacional, por ejemplo, en Bogotá, es bastante pequeña. La Universidad Nacional de Bogotá tiene solamente 21 o 22 mil estudiantes de pregrado, mientras que la Universidad de los Andes tiene 12 mil estudiantes de pregrado. Gigantismo en la Universidad Nacional de Bogotá no lo veo por ningún lado, todavía creería yo que le caben muchos más en el número de la relación profesor-estudiante para la Universidad Nacional de los Andes es 21 o 26, dependiendo cómo lo mide, luego allí muestra por lo menos un elemento de eficiencia. En este artículo que apareció en El Espectador, mostraba cómo el rector saliente, entre otras, tenía un elemento de un manejo muy austero, muy cuidadoso. Traigo acá también algunos indicadores de universidades buenas en Canadá.